Muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Aymes Dean, yo hoy os traigo una nueva serie a mi canal Pero la serie que os traigo hoy es una serie de miedo Y esta serie se llama Frigo Terror Supongo que ya la habéis visto en el canal de Frigo Frigo Gamer, etc, 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 ¿no? Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar leyendo los carteles Bienvenido a Frigo Terror y al monte de la desesperación Reglas, prohibido romper nada después de la línea roja a tu derecha Respeta los carteles, sigue las indicaciones de los mismos Mods, Elenderman, Mod y Errorine Mod Nivel de dificultad, fácil, brillo al máximo, distancia máxima Normal, brillo al máximo, distancia media Difícil, brillo al mínimo, distancia mínima Nos vamos a poner muy difícil Porque haya el brillo al mínimo y la distancia al mínimo Porque soy un boss Me ha escalado el agua Bueno, a ver Al empezar la aventura, escala el monte Objetivo, completa todas mis enemas Vale, este mapa me lo he descargado del canal de Frigo Pero no estaban todos los cofres llenos Entonces, en este primer cofre, ¿veis? Me he puesto una hacha, no solo cabría Pero me he puesto una hacha, ¿vale? Vale, porque Frigo, bueno, jugo y tal y no está ¿Lo ves? Aquí necesario nivel 5 Cama, no está Pero en el siguiente ya sí que hay, ¿vale? En el siguiente ya sí que hay O sea, que estos los vamos a descartar Vale, vamos a subir por este Por este Espero que no de mucho miedo esto Necesario nivel 7 Casa, cama, cubos de agua y lava Necesario Recompensa Necesario para invocar a Herobrine Uff 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 Necesario nivel 10 Herobrine Por dos almas de niño Necesario nivel 15 Herobrine Más cinco almas de niño Eh, que por aquí Necesario Nivel 20 Herobrine Y diez almas de niño Bueno Vale, guay Bop Vale Vamos a ir por aquí Voy a empezar a cerrarme la casita, ¿vale? Voy a grabar tal que 25 O 30 minutos Vale, vamos a picar A esta manera así que la puedo picar, ¿vale? Uy, lo he obtenido Consigue madera Vale, vamos a Pillar Más por aquí Tengo las persianas bajadas Son las 11 y 37 de la noche Aquí está la puerta cerrada La luz apagada Épico Épiquísimo esto Acabo de ir un pollo Uy, uy No está el pollo Uy, no se mira No, no la han retenido en eso No está el pollo Mirad, ahí está el pollo Voy a matarlo Vale, porque a más a más de De conseguir todas estas cosas También decidimos sobrevivir Voy a pillar semillitas Para hacerme un huerto A ver, un segundito Vamos bien todo esto Vale, fuera Tira un árbol de super minecraft Os lo digo en serio ¿Cómo chupas minecraft de gráfica, eh? Qué impresionante Un juego de cuadraditos ¿Cómo puede chupar tanta gráfica? Vale, vamos Uy, se me está haciendo de noche Y no tengo No tengo ovejas Mierda Creo que la casa me la voy a hacer aquí Porque Porque me gusta estar planada Y ya está aquí Uy, lo naco Vale No quiero que me aparezcan Los Slender Madre mía Vale, vamos a empezar Vamos por aquí Yo Yo Obstusiones no No sé No, tío Ya tengo caca Madre mía Es que da miedo, eh Mira, es que no sé Si subirme el brillo, chavales Solo por la noche, ¿vale? Es que si no lo vais a ver Aquí un torre Yo he visto la comodeta, eh ¿Eh? ¿Yo por qué tengo que jugar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he decidido? Mira, a reservar Cinco Ahí hay una araña La acabos Joder, tío Para no me habla Por el móvil Perfecto Muy bien Tampoco voy a gritar mucho Porque está mi madre durmiendo Mis padres durmiendo ¿Vale? Entonces No Es tan difícil Pero es que no vienen Bichos Me Nos Un Me Perfecto Vamos a hacer un pico Vale, vamos a hacer un baúl Voy a acabar de... Vale, perfecto Vale, perfecto Joven Bueno, vale Voy a hacer un pico aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Perfecto Vale, pues... Vale, voy a hacer... A ver A ver Hay que por aquí hay cuevas, uy... El carbón ¿Habéis visto qué boss soy? Me hago un baúl y no me llevo Jajajaja Qué grande, tío Sí, es que con esto pica lentísimo, tío O sea, me voy a hacer un pico de... De metal ya De piedra ya Ahí te dejo Ahí te dejo Perfecto 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 Y perfecto ¿Hay más? Vale Vale, vamos a... Bajarlo por ahí Voy a pillar piedra para hacer un hondo Metal, 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 metal Mira, con este metal Pues tenemos que coger esta lava Y ya será uno de los... De todos estos hechos, ¿no? Por decirlo de alguna manera Uy Es que soy reverde Yo no quiero picos Coda de mierda De música, tío De cosas de esas que viene Tengo que subir Vale, es que estoy más callao Y como tampoco es que me he pedido muchos tirones Voy a utilizar estos Vale, ahí me ha pegado un buen tiro Vale, no veréis nada Pero es que aquí... Hay hierro Ahí es una hierro Ah mira, aquí hay más hierro Y aquí más... Carbón Bueno Vamos a poner fuera Ahora que nos encontramos Hum No puede ser verdad, tío ¿En serio? Dios Otro día No hay nada, ni bichos, no hay nadie No sé, es muy raro todo Vale, me hace un horno ¿Cuál voy a poner? Hay oveja, ¿no? Por aquí ¿Eh? Voy a poner un puntico de esto Aquí, acá Ahí coño, tenemos hacia el rojo Ok Hostia, hostia, la creeper No, no, no me interesa esa hueva Hostia, 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 hostia Vale, me voy a hacer un pico Un pico Y dos cubos Uno El cual va a ser Para hacer me lo he puesto Un gusto, me ha pegado Ay, aquí es una oveja No, eso se lo es brillando Ay, perdón Vale Vamos a levantar toda la seat Uf, yo odio esto de tener Me encanta tener las puertas Tío, no sé por qué Vale, en punto acabo No sé cuánto habré grabado Me quedan ocho minutos Vale, perfecto Espero que os moles Que hace bien Espero que os mole Tengo que hacer todo Bastante rápido Para tener el tiempo Hacer muchas cosas Y que veamos a Aerobrine Será mi primera vez que lo vea Nunca lo he visto Y tengo ganas Tengo ganas Vale, vale Aquí Otra puerta Para el cabos Me voy a hacer un Una azada ¿Cuántos tengo? 11 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Y es que no sé Así Perfecto Vale, voy a hacer Un par de antorchitas Vale Esto nos dará pan Y con el pan Nos podemos alimentar Bastante bien Vale, voy a ir a por el cubo De lava Por cierto, no estaba Ay, me estoy moliendo La mamisilla Voy a intentar Voy a intentarlo Vale Camino Camino Es que en realidad No sé Que tengo que buscar ahora Vale Vamos a ver Que necesitamos para Coger el siguiente baúl No sé cuántos niveles necesitaba Pero bueno Tengo 8 No sé cuántos niveles necesitaba No No hay que desaprovechar nada Oye, esto no sobra Pero ahora no Si pudiésemos conseguir Más semillas No, tío En este no Y así de comida Ya no me tengo que preocupar Ni nada No No está claro No tengo que preocupar Pero no tanto, ¿no? Ah, creo que me he cargado Mierda No A ver Y a esto ¿Dónde está el monte este? Hacia allí Ahora voy a poner una marca ¿Dónde está? No 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 Creo que eran bote de lava, bote de agua, casa, cama, cubo de agua y lava, mierda, no tengo cama. Ah, me muero. ¿Qué te hice? Bueno, chavales, voy a ir cortando por aquí porque tengo 1280 metros y ya casi es la hora. Espero que os haya gustado este primer capítulo de Prigoter Rock. Y que nada, un saludo y hasta la próxima.